El Senasa informa que a partir del 1 de junio se inició el uso del documento de tránsito vegetal, DTV, para el movimiento de algodón en bruto. El DTV sirve para medir la trazabilidad de toda la producción, pero apunta principalmente, al menos en lo que respecta al Senasa, al riesgo fitosanitario que implica el movimiento de este producto y la dispersión de la plaga del picudo de algodonero. A partir de esta manera vamos a apuntar a afinar la reglamentación y a ser un poco más estrictos, a mejorar, mejor dicho, todo lo que es la fiscalización de la reglamentación vigente. La norma involucra a fibra, semilla, grano, fibrilla, cascarilla, linter de algodón, desperdicios o desechos de la desmontadora e hilandería, y algodón en bruto que pudiesen comercializarse dentro del país, exportarse o importarse, cualquiera fuere su calidad y modalidad, e independientemente del origen de la carga. Como requisito obligatorio para todos aquellos que quieran utilizar el documento, que deben utilizar el documento, es la inscripción en el registro sanitario de productores agropecuarios, el RENSPA. El RENSPA permite al Senasa el planeamiento de acciones para fortalecer el control sanitario y fitosanitario, dar respuesta rápida y eficiente en aquellos casos de emergencias, y favorecer la trazabilidad de los productos para aplicar medidas correctivas desde el origen.